Advertencia, antes de continuar con el visionado de este vídeo, quiero avisar de que todos los comentarios que aquí expondré estarán íntegros y sin obviar ni una palabra. Para todo aquel que no tenga ganas de que se le revuelvan las tripas, les recomiendo que dé a pause y no continúe. Si por el contrario quieres seguir a mi lado, espero que me acompañes hasta el final y des tu opinión en la caja de comentarios. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games. Como bien he dicho varias veces, en este canal hay lugar para las noticias serias y para las noticias graciosas. Hoy tengo que hablar de un tema que me molesta bastante. Ya he hablado muchas veces de este tipo de temas en el canal, pero es que cada día descubres una cosa nueva que da más asco, que te da más vergüenza ajena, que te da más ganas de vomitar cuando la ves y tienes ganas de hablar de ella y necesitas hablar de ella. Porque se nos incluye a toda una comunidad dentro de la saca. Y hoy estoy aquí, hoy estoy aquí, no voy a hablar de videojuegos. Voy a hablar de nuevo, sí, 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 señores, sí, voy a hablar de nuevo de la toxicidad en YouTube. De cómo cada vez se eleva por mí la toxicidad y cómo los videojuegos solo son una mera excusa para lanzar las frustraciones propias en la cara ajena. Y así se están transformando varios canales que en un principio eran de videojuegos en pura salsa rosa y en pura mierda que se nos lanza al usuario. Hoy voy a hablar con las cosas claras. Hay palabras bastante gruesas en los comentarios que voy a leer a continuación, ¿vale? Espero que nadie, nadie se sienta ofendido por este vocabulario que yo no utilizo, pero quiero quedar clara una cosa. Quiero ser explícito en este vídeo y quiero leer todos los comentarios tal cual están para que veáis el nivel, el nivel que se alcanza en ciertos canales. El nivel de decadencia, de porquería, de mierda inmunda que se alcanza en algunos canales y como algunos se alimentan solo de esa carroña para meterse con usuarios de esta consola, de esta compañía de Nintendo. Sin más, no voy a dar el nombre del canal, solo voy a leer los comentarios que esta persona que por cierto me copió palabra por palabra el título del vídeo, Nintendo se marca un direct épico y a Arcanist también le copió parte del vídeo donde se nos insulta, donde se nos pone como cosas que os voy a enseñar ahora. Ya en ese momento hice en tono jocoso lo de los chuchos de Sassel porque me pareció gracioso, pero esto no me parece nada gracioso, o sea, esto ya ha superado los límites de todo y os voy a enseñar aquí, vi el comentario por comentario, ya sabéis, explícito y sin quitar ni una sola coma a todo lo que he leído aquí, ¿vale? Así que por favor, los más sensibles os recomiendo que no veáis este vídeo. Vamos a empezar por este comentario, ¿vale? Del señorito Ángel Pérez. Estos comentarios no voy a quitar los nombres de las personas, los voy a quedar ahí. Ellos son los que se exponen haciéndolos, ¿no? Ángel Pérez dice lo siguiente. Coño, ¿para qué pelear? La Switch es una tableta sobrevalorada con juegos remasters a precio inflado y con sus exclusivos de siempre. Solo los nintenderos lo aman por el hecho de chuparle la pija a Nintendo. Sus juegos son lo mismo que los de los celulares de última generación, nunca comparables con los de consolas como PS4, Xbox One o PC. Simplemente eso es una tableta con su control, nada más. Un comentario que es un poco ofensivo, pero que tampoco llega a ser un comentario, ¿verdad? Demasiado fuerte. No estoy para nada de acuerdo con este señorito que dice que Nintendo Switch solo es una tableta y nada más. Que jeje. Mira, no me hagáis reír. Un cel de abrezas de wild en un teléfono, venga. Vamos, enseñádmelo. Enseñádmelo. No me lo vais a enseñar, ¿verdad? Ni un Xenoblade. No me lo vais a enseñar porque no va a salir para un teléfono móvil. Qué desendeces. En fin, este señorito llamado Aliens dice lo siguiente. ¿Nintendo rompe bocas? ¿No será que les rompe el culo a los nintenfermos? ¿A quién me recordará esta palabra? ¿A quién fue el que la puso de moda, verdad? De verdad que es increíble. Con juegos que todo el puto mundo ha jugado ya y que ellos criticaban esos mismos juegos cuando no estaban en la sandwichera. Genial. Me encanta. Me encantan lo ingeniosos que sois. Pobres juegos que lleguen a Switch. Van a morir destrozados y mal optimizados. Menudo subnormales los nintenfermos. ¡Chaval! Esto de chaval me recuerda a cierta parodia que hace cierto youtuber. Que yo no estoy de acuerdo con sus parodias, pero si no queréis que se metan con vosotros en cierto tono y con ciertas palabras, no utilicéis las mismas cosas con las que él se mete con vosotros. Por favor, madre mía. Madre mía, otra vez estamos con los nintenfermos. En fin, José Colella dice lo siguiente. ¿Han notado que todos los nintenfermos, otra vez con la cual el nintenfermos son viejos, obesos, calvos y feos? ¿Viejos? No me veo ninguna arruga. Calvos. Voy bien de pelo. Obesos. No me veo muy obeso. Y feos. Bueno, feo puede que sea algo feo. Pero creo que los hay más feo que yo, seguramente. Por cierto, noten cómo el calvo hizo escuela a todos estos imbéciles poniendo títulos sensacionalistas en mayúsculas. ¡Oh! Ahora resulta que cierto youtuber es el único que pone títulos en mayúsculas. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, hombre! Porque tú lo digas, chavalote. Porque tú lo digas. Porque tú lo digas. Leo Nicudemos. ¡Eh, Leo Nicudemos! A ti te conozco. Yo veía BTG, pero cuando yo gole 3 de este año ahí, ahí, te corrijo, ahí de habernos, ahí, de lugar, vi su neutralidad por emocionarme con el E3 de mi compañía preferida. ¿Hice algo malo? ¿Me metí con alguien? Creo que no, ¿no? Creo que no me metí con nadie. Y creo que cuando di mi opinión de la conferencia de Sony, fui bastante, bastante, bastante flexible para la mierda de 3 que hicieron. O sea, no me fastidies, Leo Nicudemos. No me fastidies, Leo Nicudemos. Creo que... No creo que fuese tan, tan sumamente subjetiva mi opinión sobre el E3. Pero bueno, oye. Opiniones son opiniones. Aquí viene uno de los comentarios más fuertes que he podido encontrar. Es que sin palabras. Lo voy a leer y vosotros mismos sabréis conclusiones. ¿Qué poca dignidad han de tener estos sujetos vírgenes neonazis como para comportarse como niñitas a las que les dan por culo en el baño de la escuela? Es lamentable. Sony anuncia un juegazo con una pinta increíble, pero es puta mierda. Ahora, Nintendo saca un juego para drogadictos llenos de unicornios y gorilas travestis que cagan flores y es lo mejor del mundo. ¿No? Y mejor no hablar de los por cutres. No sé si es lamentable o deplorable. Ustedes eligen. Pero por mí son yihadistas nintencerdos. Dan asco. Ya no sé cómo YouTube puede permitir tal monstruosidad. No sé cuándo dejaron salir a estos drogadictos pajeros de porno infantil del manicomio. De seguro, fuera de las cámaras, organizan sectas satánicas en las que queman a empleados de Sony. ¿Hay algo que añadir a esto? Yo no podría añadir nada más. ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué opináis de esto? Sinceramente, con la mano en el pecho. ¿Qué opináis de esto? Es increíble, ¿verdad? Vosotros opináis como yo. ¿Os parece igual de increíble que haya gente que pueda hacer este tipo de comentarios? Nos han comparado con yihadistas, nos han llamado pederastas, nos han llamado pajeros, nos han llamado de todo. Continúo. Liquid Snake 1980. Me cagué de risa cuando me aparece un vídeo del puto nazi de Nintendo chupando la polla de su amo que le da de comer que el Doom y el Wolfenstein corren perfecto en la caca switch. ¡Oh, qué término tan ofensivo! Y sobre la misma le aparece un vídeo del año pasado tirándole mierda al Doom que es estúpido y jugarlo en consolas. Lo primero, Liquid Snake. ¿Escribe es fatal, tío? Decir puto nazi a una persona sin saber qué tipo de ideologías tiene. Hasta YouTube retrata a este puto nazi de mierda ni te enfermo Sassel. Ya están metiéndose con Sassel. Me parece muy bien que no te guste Sassel, pero llamarlo nazi ni te enfermo de mierda son palabras un poco gruesas. Kill Prince of Pipas. Me suena a mí, ¿eh? Me suena a mí este usuario. Lo que pasa es que esto es lo mismo de siempre. Es como cuando el perro se pone contento cuando le das las sobras de la comida. Los nintenderos están acostumbrados a jugar los mismos jueguitos infantiles de siempre. Es normal que estén contentos por juegos de adultos como Doom o Wolfenstein. Sin embargo, los que jugamos en otras plataformas ya los tenemos vistos. Como se ha comprobado, ellos desean nuestros títulos, pero sin embargo nosotros nos reímos de sus títulos infantiles. Pobres infelices, de verdad. Con lo fácil que disfrutad de los videojuegos y os pasáis el día riéndonos de nuestros títulos infantiles. Y hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Vuestras son las conclusiones. Esta es la comunidad a la que tenemos que acostumbrarnos en YouTube. Estos son los canales a los que tenemos que acostumbrarnos en YouTube. Canales que solo llenan de ponzoña y de mierda al mundo de los videojuegos, que insultan a los usuarios, que dividen comunidades. Bienvenidos al mundo actual de YouTube. Esta es la mierda, esta es la bola de mierda que cada vez se hace más grande. Como bien dijo mi compañero Rizen. Y no tengo más que añadir, me parece una auténtica vergüenza y me alegraría que todos estos canales algún día acaben desapareciendo, porque son la puñetera ponzoña de YouTube. Y lo digo aquí claramente. Yo, como otros canales, seguiremos informando y disfrutando de esto que tanto nos gusta, que los videojuegos, mientras vosotros seguiréis metiendo mierda y resentidos y acomplejados seguiréis metiéndoos con otros para sentiros mejor en vuestras vidas miserables y aburridas, señores. Lo siento muchísimo. Vamos a seguir disfrutando de nuestras Nintendo Switch, de nuestra PlayStation 4, de lo que nos salga de la... piiii... y a esta gentuza que sigan echando bilis por la boca, insultándonos y lo que les dé la gana. Que nosotros vamos a disfrutar de este maravilloso mundo de los videojuegos. No hay mucho más que exprimir este vídeo. Quería traer mis impresiones, quería traer estos comentarios para que veáis hasta qué nivelazo llegan ciertos canales. No diré el nombre del canal, si indagáis un poco podréis saber cuál es. Y este niente enfermo se despide por hoy. Sí, este niente enfermo. ¡Adelante! Podéis seguir metiéndoos conmigo y con otros compañeros. Me da exactamente igual, señores. Voy a seguir haciendo mi contenido. Voy a seguir con mi magnífica comunidad. Muchísimas gracias. Os quiero muchísimo. Y lo demás... pasando, señores. Dentro de muy poquito seremos 4.000 suscriptores. Quiero preparar algo muy especial. Meteos en las redes sociales, meteos en este magnífico Discord, meteos en este Twitter, dad like si os ha gustado este vídeo. Si sois hater que venís a meter mierda, dadle dislike, mostrad vuestro interés por mi contenido, dándose dedito para abajo también, porque al fin y al cabo ya estáis prestando una importancia que supuestamente no nos queréis dar. Y esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis que mañana más y mejor, porque volveremos a hablar sobre videojuegos y no sobre estas cosas, porque como siempre os espero en la próxima entrega de Behind the Game. ¡Suscríbete al canal!